En esta ocasión hablaremos de la religión Yoruba, la cual es practicada por el pueblo Yoruba, el cual es un grupo étnico de África Occidental. Hablaremos en este video de su mitología, como su creación, de las creencias que tienen de la creación y sus principales deidades. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. Los Yoruba tienen una mitología rica en historia, epopeyas y deidades los cuales comparten la idea de la creación. Para ellos el tema de la creación es considerado o llamado como Olodumare. Según los relatos, en el momento de la creación se envió a los planetas recién formados la verdad. Cuando llegó la verdad a la tierra fue considerada húmeda para la vida. Después de un tiempo enviaron varias divinidades dirigidas por Obatala para ayudar a la tierra a construir la corteza. Obatala entró a la tierra montado en un molusco, acompañado con bestias aladas y un poco de tela. El molusco cayó y llenó la superficie de agua. Poco después, las bestias aladas que se esparcieron poco a poco hasta convertirse en tierra. Después de esto se crearon las colinas y los valles. Obatala saltó a la tierra y lo nombró Ife. En ese momento la tierra fue fértil y dio origen a la vida vegetal, la cual comenzó a crecer rápidamente. Obatala tomó tierra del suelo y moldeó figuras. Mientras tanto, Olodumare reunió los gases y el polvo del espacio y provocó una explosión que se convirtió en una bola de fuego, para posteriormente enviarlo para Ife y ayudar a hornear a las figuras inmóviles creadas por Obatala. Cuando estuvieron horneadas finalmente, Olodumare lanzó el aliento de la vida para dar vida a las primeras personas de Ife. Por esa razón, para los Yoruba a Ife se le conoce como Ife o Daye, el cual refiere a la cuna de la existencia. Y de esta manera fue creada la vida y el universo. Las deidades Yorubas se les conoce como los Orishash, que significan dueños de la cabeza. Sangó es uno de los Orishas más conocidos, dios del trueno y un antepasado del pueblo Yoruba. Al recibir el santo, el cual es una ceremonia que se realiza una Orisha corona a la cabeza para iniciar a una persona en esta religión, se entrega los Orishas principales. Oshun, deidad de los ríos y de la fertilidad. Yemayá, hermana de Oshun, deidad del mar. El Ewa, el que abre los caminos. Oya, hermana de Oshun y Yemad, deidad del cementerio. Shangó o Gun o Batala. Estos son entregados en cada ceremonia, aunque el panteón cuenta con muchas más deidades que varían según el Orisha que marque el camino del iniciado. Se cree que los Orishas alguna vez fueron humanos, derivados de allí muchos de sus pataquís, que significan historias o relatos, en la tierra. Y que después de su muerte pasaron al cielo, donde viven junto a Lofi. Que este sería como la imagen de Dios. Son muchas las deidades de este panteón. Se conoce que existen poco más de 400 Orishas. Todas ellas abocadas a traer estabilidad y firmeza a las personas que deciden dar sus primeros pasos en esta religión. Y bueno, aquí tenemos algunas de las deidades principales de todo este panteón Yoruba. El cual comienza con Y bueno, los Yorubas también, ellos creen firmemente, en lo que es la reencarnación. Y bueno, esto se puede ver reflejado. A veces llaman a los hijos babatunde, que significa el padre vuelve o a las hijas de yetunde. La madre vuelve significa esto cuando a los hijos y a las hijas. ¿Por qué? Porque se dicen que cuando nace un hijo es porque el padre o algún familiar, un amigo, bueno, reencarna en el niño. Por eso se le dice a los niños babatunde y a las niñas yetunde, ¿no? La madre vuelve y el padre vuelve. Y también dar una gran importancia del culto a los antepasados con, bueno, con veneración a la muerte de ellos, como su, bueno, los recuerdan mucho. El cual, bueno, a estas le rezan a una deidad, el cual se llama Egungun. Y bueno, cuando pasó todo esto, como lo vimos con la religión vudú, cuando pasó todo esto, de los esclavos, los esclavistas que empezaron a llevar a todo el pueblo, bueno, muchos pueblos, muchas personas de los pueblos de África a la parte de acá de América, pues bueno, muchos nativos de Yuruba fueron tomados como esclavos y fueron repartidos entre Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Venezuela. Bueno, todo esto fue principalmente en el siglo XVI. Y bueno, tras la caída del Imperio Oyo y la pérdida de esta religión que se fue, bueno, se vio envuelta en una guerra civil, bueno, fueron tomadas estas creencias y fueron excuidas y fueron, bueno, se fueron perdiendo, al final de cuentas, por el cristianismo, ¿no? Esta religión Yuruba empezó a combinarse con el cristianismo y empezaron a salir pues muchas fluctuaciones de lo que fue la religión Yuruba. Bueno, tenemos estas manifestaciones que sería como la santería, Cuba, igual en Venezuela se practica mucho la santería, el Ojutugi en Estados Unidos, el Camdoble en Brasil, también en Brasil tenemos el Umbada, el Batuque en Brasil y el Lukumi, igual en Cuba. Bueno, esta religión Yuruba fue una de las que dio origen a la que fue posteriormente el Vudú, la religión de Haití. Y recordar en el video de la religión de Vudú, que el Vudú tuvo mucha influencia por muchas de las creencias y mitologías de África central, entonces esta mitología, los Yuruba fueron de gran importancia para la creación de esta fluctuación de lo que fueron muchas religiones, muchas mitologías de África en el Vudú, que al final de cuentas no son lo mismo, pero se basan principalmente en lo mismo, que es el espíritu. Para los Yuruba, recordar que es la reencarnación de lo más importante, junto con su panteón, de todos, bueno, todos dioses y deidades que tienen divinidades. Es muy interesante visualizar cómo para ellos se creó el mundo, el universo, ¿no? Es muy interesante porque después podemos ver que hay muchas similitudes, y no sólo entre pueblos de África, ¿no? Sino similitudes en el caso de África y irnos a la India, y posteriormente hasta México. Muchos de estos relatos e historias se parecen. Por esta razón he decidido hacer este viaje por las religiones. Empecé con el Vudú, pero ahora con esta, la Yuruba. Vamos a ir viendo cómo muchos de estos relatos son parecidos, y es muy interesante visualizarnos en esto y ver cómo pasaron las cosas, ¿no? Cuál era la perspectiva de ellos. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. La mitología Yuruba, muy interesante en su totalidad, en sus raíces. El tema de la reencarnación y todo lo mismo es bastante interesante. Y bueno, si les gustó, por favor, dejar un like, suscribirse al canal, compartir este video para que así seamos más. Y bueno, sería una locura llegar a dos mil suscriptores antes de que acabe el mes. Creo que sería lo mejor. Así que, bueno, vamos a llegar, vamos a alcanzar esa meta de dos mil suscriptores. Creo poder. Así que, por favor, compartan el video y yo sé que podemos llegar a dos mil suscriptores. Así que, bueno, vamos allá. Así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal, compartir el video si no lo está, y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!